Buenas tardes, amigo, ¿te pago un servicio de grabar? Sí, señor, claro, mucho gusto. Lo tengo para... Ah, ya tengo un turno, ¿el asigno? Sí, señor. Gracias, gusto. Gracias, gusto. Gracias, gusto. Me ha gustado mucho el servicio. Hemos tenido la experiencia de que ha venido gente de muchos barrios. Anteriormente lavaba la ropa a mano y eso me tomaba mucho tiempo y me enteré que en el barrio había un centro de servicios donde había servicio de lavandería y me llamó mucho la atención. Y con esta es la segunda vez que vengo y prestan un excelente servicio. La ropa me queda totalmente seca. Me queda bien lavada. Y sí, excelente servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!